Bueno, estoy haciendo esta emisión porque este es un momento muy importante y muy chulo para mí, un momento que llevaba esperando, pues no sé, quizás unos 16, 17 años y está llegando ya, empieza hoy, empieza ahora. Bueno, el hecho es que cuando terminé la carrera una de las cosas que me planteé es lo que se ha planteado mucho el mundo, mucha gente, ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué me gustaría hacer? Y la respuesta que di a esa pregunta, pues es, me gustaría impartir formación, formación a empresa, formación para multinacionales, y es un camino que he ido construyendo a lo largo de estos años y que estoy súper satisfecho por ello. Pero la continuación de la respuesta que di a esa pregunta de, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? hacer, pues era, quiero dar conferencias de alto impacto a nivel internacional. Bueno, pues ese momento llega justo esta semana, por eso estoy tan contento. Acabo de aterrizar justo ahora en el extranjero, bueno, estoy en Portugal, ¿vale? Que es justo aquí al ladito, pero por algo se empieza. Yo estoy muy emocionado porque para mi perfil profesional supone un gran avance el poder poner en el perfil conferenciante internacional y poder seguir con esta trayectoria profesional que me imaginé creo que hace unos, pues unos 16 años o algo así, y hoy se está empezando a lograr y estoy muy, muy satisfecho por ello. Y tiene mucho que ver, pues con la gente que ve los vídeos, que ve estas emisiones, que comparte, que, pues me anima a seguir porque, pues veo que mi pasión, como es la psicología, también la formación en ventas o en marketing, pues es compartida por muchos vosotros y el hecho de que me dejéis comentarios, pues me apoya muchísimo en este recorrido. Así que muchas gracias también por estar ahí viendo esto, por seguirme, y nada, ya os contaré, estaré por Portugal jueves, viernes, sábado y domingo. Espero que esta aventura en las conferencias sea chula y productiva. Hay que decir que todavía no sé en qué idioma la voy a impartir porque mucha gente me decía tú habla en gallego, que los portugueses te van a entender, y yo estoy convencido de que no me van a entender hablando en gallego, en español todavía menos, y bueno, en inglés, mi nivel de inglés, no sé si va a ser suficiente como para tener una conferencia productiva y que me entiendan. Bueno, crucemos los dedos, ya os contaré, y muchas gracias por estar ahí.